Escucha esto, tus patrones de sueño, el estado de ánimo, la dieta y los niveles de energía pudieran verse alterados por el grado de estrés que hay en nuestro cuerpo. Lo que, si lo permitimos, pudiera acabar hasta con nuestra vida. Pero una tecnología de neurociencia pudiera ayudarnos a reducir estos niveles de estrés y aumentar la calidad de sueño, con los beneficios que ello conlleva según se asegura. Charito Fraticelli nos dice más en su dosis de salud. Imitando patrones que nuestro cerebro reconoce como señales para relajarse, la tecnología conocida como NuCalm promueve el sueño profundo, relajación, sin estrés ni uso de medicamentos. Muchas veces dormimos, dormimos dos, cuatro horas y esas dos, cuatro horas realmente no son de sueño profundo. Y cuando único nuestro cuerpo se restablece, tiene la capacidad de restaurarse, es cuando está en sueño profundo, en onda, alfa y teta, es lo que se llama. Ahí es donde nos reparamos. Necesitamos repararnos para poder sanarnos. El procedimiento consta de tres pasos, entre estos, la colocación de un sello electromagnético en este punto de acupuntura, en el antebrazo derecho, y la colocación de una máscara de ojos para bloquear la luz. Porque los ojos cerrados, nuestro cuerpo, una vez nosotros estamos en total oscuridad, él automáticamente empieza el proceso de irse en estado de relajación. No es profunda, cerrar los ojos nada más, pero es parte del proceso. En los audífonos, le ponemos la música que va a estar emitiendo unas frecuencias distintas en cada lado de la cabeza. Hay algunas frecuencias que no vamos a escuchar, pero sí llegan al cerebro. Así que la combinación de estas tres cosas te va a llevar a la relajación profunda. 20 minutos, con este sistema, equivale a dos a cuatro horas de sueño. ¿De sueño profundo? De sueño profundo. Descansaste, te relajaste. Sí, me relajé. Le iba a decir que me dejaron ratito. Estaba más buena, ese sueñito ahí. ¿Cómo te sientas? Demasiado de nada. Como estamos en un estado donde el cuerpo se puede separar, restaurar, no aumenta la energía, estamos más relajados, no aumenta la creatividad, aumenta nuestra capacidad, nuestra memoria aumenta. Eso está comprobado científicamente. Para Telenoticias, Charito Fraticelli. Si te preguntas para cuáles otras condiciones o actividades se puede utilizar este dispositivo, según el portal oficial de NewCalm.com, se utiliza para tratar síndrome de estrés postraumático, personas que tienen temor a viajar, tratamientos de oncología, adicciones, tratamientos dentales y psiquiátricos, y hasta también es útil en la quiropráctica.